... Introducir una nueva medida de apoyo a los ciudadanos en el transporte de metro... ...y es facilitar a las familias numerosas la posibilidad de disfrutar de un título de viaje... ...del que hasta ahora no podían disfrutar, que es el abono anual... ...con una bonificación que en este caso que tenemos aquí es del 50%... ...a la que se añade además dos meses, podemos decir gratis... ...de los 12 que componen el abono anual. Esta es una medida que va dirigida no solamente a las familias numerosas... ...va dirigida también a aquellos colectivos que especialmente tienen más necesidades. Lo vamos a hacer extensivo también al abono joven. Va a ser posible tener el abono joven anual con esos dos meses de ahorro. También lo vamos a extender a los discapacitados, a las personas que tienen más dificultades de movilidad... ...donde a las bonificaciones que ya existen van a poder añadir ese abono anual... ...con dos meses de gratuidad de ese abono anual. El abono mensual empezará a contar los 30 días desde el momento en que ellos empiecen... ...a querer sacar su tarjeta, además si pierden esa tarjeta la van a poder otra vez recuperar... ...sin perder los títulos de viaje o los viajes que les quedaban pendientes... ...y por lo tanto van a poder tener ahí también un mejor ahorro... ...y una mayor eficacia en el gasto del transporte. Es un esfuerzo muy importante que como les digo podemos hacer gracias... ...a esa gestión que estamos haciendo más eficiente... ...a esa captación de nuevos ingresos y a esas economías que nos están permitiendo... ...trasladar ya ese esfuerzo a los ciudadanos.